Amén. Con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Jesús dijo a sus discípulos, En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se cazaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre, que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús le respondió, Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!